Para mí el flamenco es una forma de vivir, de andar, de comer, de dormir, de amar y musicalmente pues es una, yo creo que es de las músicas más importantes que tenemos en el mundo y más bellas, porque pocas músicas también son forma de vivir y esta pues si lo tiene y aparte pues es la que me ha transmitido. Sinceramente yo me fijé en el Niño de los Páines por eso, porque la vi muy distinta a su época y estaba muy avanzada a su época y ahora lo sigue estando, porque ellas son artistas de mucho avance, musicalmente, de la afinación, del ritmo. Y cuando yo escuché a Pastora pues me cambió muchísimo la forma de cantar, porque vi ahí un espacio, un universo como el disco se llama, muy grande para hacer música. Yo lo que he hecho realmente es coger los cantes de Pastora y filtrarlos a mi forma de ver la música, y yo me fío, y le he hecho una comida ahí pues a mi sabor. Nadie come por mí, ¿no? Tendré que comer yo como me gusta a mí.